¡Hola peloquillos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal Soy Di y estamos aquí en un nuevo vídeo en el retorno de las cartas de Pokémon en esta nueva expansión del TCG de Pokémon de Escarlata y Púrpura. Aquí tenemos un pedazo de Booster Box que vamos a abrir en el vídeo de hoy, así que espero que antes de empezar le deis un super mega like al vídeo si queréis que siga abriendo todas las expansiones de esta nueva colección de cartas de Pokémon Escarlata y Púrpura. Aquí tenemos todos los sobres para abrir en el vídeo estreno de hoy que lo publicaré en breve. Tenía muchísimas ganas de volver al canal a hacer vídeos de cartas de Pokémon, no sabéis cuántas. Aquí tenemos la figurita que me la he puesto aquí para que me dé buena suerte de Esprigatito, de Fuecoco y de Quaxley, ¿vale? Esta es la que me llegó cuando me compré el juego para la Nintendo Switch y me llegó una a mí y otra a P y tenemos dos figuritas de estas graciosas. Y allí en el fondo tenéis esto de aquí que es como un lacito, es una caja, es una caja que me ha enviado Pokémon, muchas gracias por enviarme esa caja. La abriré en el próximo vídeo, así que estad muy atentos a que nos vamos a encontrar en nuestra nueva expansión de Escarlata y Púrpura que la verdad es que trae bastantes novedades. Ahora lo vamos a ir viendo, así que vamos a ir abriendo todos estos sobres. Hay que decir que como siempre tenemos aquí a nuestro querido Chicorita, Rowlet y Bulbasur que nos acompañarán a lo largo de este vídeo para que nos den mucha suerte. Y aquí tenemos los cuatro tipos de sobres que nos vienen en esta nueva expansión, ¿vale? En Escarlata y Púrpura. Tenemos a Miraidon y Coraidon, aquí los tenemos, la verdad es que muy guay, seguro que vosotros los conocéis súper súper bien. Aquí tenemos los tres iniciales, Esprigatito, Fuecoco y Quaxley. Me podéis dejar en los comentarios cuál es el inicial favorito vuestro, cuál es el que habéis elegido. Y aquí tenemos un Gyarados que como ya sabéis aquí está toda la cristalización esta del juego nuevo y tal, que de hecho tengo que jugar porque no acaba el juego, o sea, tengo que ponerme a jugar. Pues aquí tenemos el cuarto sobre de los diferentes tipos de diseños que la verdad es que está muy bien. Os tengo que decir, peloquillos, mientras vamos abriendo los primeros sobrecillos, vamos a empezar con el Gyarados, que en esta expansión ha habido algunos cambios. Bueno, si no me equivoco, bueno, lo de siempre, el código lo tenéis aquí, esto no ha habido ningún cambio, para el primero que lo pille, ahí lo tenéis. En principio el borde de las cartas es diferente, si os recordáis antes era amarillo, ahora veremos cómo es. Y si no me equivoco, esto de aquí es la energía, es decir, ahora ya no hay que hacerlo de mover cartas al fondo y en principio esta carta debería ser la rara, la ultra rara, o no lo sé. Pero bueno, lo iremos viendo. Como veis, aquí tenemos el borde en gris, en plateado, así como una especie de este, ya no tenemos el borde amarillo. Así que venga, vamos por el primer sobre, fijaos, se me hace súper raro, pero a la vez es como muy interesante el tener el borde este así plateado. Aquí tenemos a Hondon, a Fidug, a Scatterbag, a Driblun, Grident, Bibilun, Dutchbun, Dutchbun, 99 de 198 por cierto, Cacturn, tenemos a Ponyard y tenemos a Honstone, fijaos, 106 de 198. Fijaos ahora lo raro pero guay que se hace que el borde sea también así como plateado a la hora de brillar, está muy, muy chulo. Esto sí que es verdad que lo tenían las cartas en la versión japonesa, si no me equivoco, esto me lo podéis corregir también vosotros, peloquillos. Pero bueno, aquí lo tenemos ahora ya en la versión europea. Y venga, esto está guay también que no tengamos que mover las cartas para saber cuál es la carta que nos saldrá última rara. Aquí tenéis el código y venga, vamos allá, la Energy, que la Energy aquí, si os fijáis, Energía Básica, aquí pone Energía, perfecto, 1, vale, perfecto. Ah, mira, esto es curioso, creo que antes no estaba. Aquí os pone el código de la expansión concreta que es SVE, entiendo que será de España y sí, porque Escalate Púrpura no tiene nada que ver. Y aquí tenemos 1 y 7, es decir, que están ordenadas también las energías para que las podáis coleccionar y para que las tengáis todas súper bien puestecitas. Aquí tenemos a Toxel, tenemos a Roltz, tenemos a Growlithe, tenemos a Shuppet, Staraptor, vaya nombres, Generador Eléctrico. ¡Oh, Wooktrio! Evoluciona de Wiglet, qué gracioso. Gokout, ahí tenemos a Gokouti. ¡Oh! Bombirdier, carta 219 de 198, fijaos el Full Art este, qué chula, y además con el borde así, es como muy guay. Y Don Dozo, madre mía, carta 61 de 198. Todavía no sé la G, esta que hay aquí al lado del código, no sé a qué se referirá, bueno, seguro que es lo más absurdo de todo y yo no me doy cuenta, pero bueno. En fin, vamos a por el siguiente sobre, espero que os esté gustando mucho el vídeo de cartas de Pokémon de Escarlata y Púrpura. Tengo un montón de ganas de abrir un montón de cartas con vosotros, peloquillos. Como siempre, aquí tenéis el código, aquí tenemos la Energy, que la tenemos Repetoys, ahí la tenemos. Y venga, vamos a ver qué nos sale en este sobre. Ahí tenemos a Drowsy, a Mencía, el partidario, Lechón, Flaviví, Bombirdier, Hypno, Ganchala, 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 Interruptor de Energía, Tarónchula. Una Tarónchula ahí. Ferrodada EX. Aquí tenemos la primera carta EX, que si no lo sabéis, es el nuevo tipo que sale en esta expansión. Muy chulo este, este, eh, o sea, muy guay, 143 de 198. Cuando tu Pokémon EX queda fuera de combate, tu rival coge dos cartas de premio. Ojo, 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 qué chula, qué chula. Venga, vamos a por el cuarto sobre de este vídeo de nuevas cartas de Pokémon de Escarlata y Púrpura, peloquillos. Y venga, aquí tenemos el código, como siempre. Aquí la energía, oh, nos están saliendo las energías como muy repetois, eh. Y venga, vamos allá, uy, que nos hacemos spoilers. Ahora ya, como no movemos las cartas, es como que nos podemos hacer spoilers de manera muy evidente. No me he mirado, peloquillos, la colección de cartas, es decir, sé que hay más de 198 para coleccionar, pero, perdón, no me he mirado cuáles son las cartas que hay, si son especiales, no son especiales, eh, las que hay de, que son muy chulas, las raras. Uh, ojo, es que se me hace súper raro todavía ver el, el borde así como grisito. Y Slowbro, 43 de 198. Mira el Slowbro, qué gracioso. Venga, vamos a por los siguientes cuatro sobrecillos. Ahí está, hemos abierto los cuatro primeros. Y venga, buen ritmo, peloquillos, que hemos vuelto al canal, he vuelto al canal. Espero que os gusten mucho, mucho estos vídeos, ahí está. Aquí tenemos la Energy, eh, energía de fuego, por fin. Menos mal, nos ha salido una energía diferente. Opa, que nos damos spoilers. Vale, aquí tenemos a Tandem Moss, Small Leaf. Estoy un poco constipado, peloquillos, como siempre. Pero, bueno, para que lo sepáis, Primate, por si mi voz la notáis un poco extraña, o que me muero en el intento de grabar las cartas. Mimi, Dribbling, Crocodile, 117, Indie D, carta 153 de 158. Madre mía, qué chula, eh. La verdad es que está chula. No sé si en estas, en esta nueva expansión, hay lo que era en el Trainer's Gallery. Que si os acordáis, el Trainer's Gallery era como muy chulo. Bueno, a mí me parecía muy chulo las cartas del Trainer's Gallery. Era como súper graciosas. Mira, aquí tenemos la energía número 6, la de fuego era la número 4. Y venga, aquí tenemos a mi querido Growlithe, que me encanta Growlithe. Es súper guay. Esta Arabia. Aquí tenemos a Ralts. Tandem Mouse. Sanda Conda. Araceli, nuestra querida Araceli. Staraptor. Spiupa, Spiupa. Le Chonk. Fijaos lo que brilla. Es como muy guay. Le Chonk. Arcanine EX. Cómo mola esta carta. Madre mía. Fijaos. Qué chula. 32 de 198. Evoluciona de Growlithe, ya lo sabíamos. Y Teracristal. Eso es. El Teracristal que yo he dicho se cristaliza. Como si fuera hoy un Noob. Oh. Fijaos qué chula lo que brilla la carta. Madre mía. Brilla todo el vídeo y todo. Perfecto. La pondré por aquí. Luego, como siempre, yo le pongo las funditas. Fijaos. A mí me gusta ponerle las funditas a las cartas. Así, en plan satisfying. ¿Veis? Le coloco la fundita así. Entonces la carta se queda ahí protegida para siempre. Para que cuando dentro de 10 años la quiera volver a ver, la carta no haya sufrido ningún tipo de daño. Eso está muy bien, la verdad. Venga, siguiente sobre. Qué chula el Teracristal este. Es muy guay. Y más Arcanine que Arcanine. No sé vosotros, pero a mí me gusta. Me gusta bastante, bastante. Vale, aquí tenemos la Energy. Que esta energía es la 8. ¿Vale? Ahí las tenemos. Y venga. Vamos allá con el siguiente sobre. Torontula. Riolu. Magneton. Clauwitzer. Lucario. Coraza de Roca. Cetitán. Bibilón. Que ya cura. ¡Oh! Cómo me gusta Pachirisu. Es una de las Pokémon que me hace mucha gracia. No sé, es como muy guay. Pachirisu. Y King Gambit. 134 de 198. Ahí está. Espera, voy a colocar estas cartas por aquí. Las que son como más... Las que a mí más me han gustado. Y luego ya cuando hagamos un top 3 de las mejores cartas de este booster box, pues ya lo iremos viendo. Pero bueno. En fin. A ver si nos dan suerte la figurita esta de los tres iniciales. Yo la he puesto ahí para que me dé suerte. Ahí tenéis el código. Aquí tenéis la Energy. Que ya lo sabemos. Y venga. Giramos las cartas tal cual. Os recuerdo que no hace falta hacerlo de contar hacia atrás y llevar las cartas hacia otro lado para colocar la carta última, la rara. O la super rara. Ahí está. Small Eve. Yo con los nombres me lío mucho, eh. Tanto de las cartas como de los Pokémon. Es como... Yo me los invento. Cuando no lo sé, me los invento. ¡Oh! Gribard. ¡Qué gracioso! ¡Wow! Chuyo. Y aquí tenemos a Howlucha. 118 de 198. ¡Eh! Pues es chula. Es chula esta Howlucha. Venga, vamos a por los siguientes cuatro sobres. Bueno, me he cogido aquí unos cuantos más. Me he cogido seis sobres. Fijaos qué chulos que quedan así, eh. Sí que es verdad que, por ejemplo, en otras expansiones sí que he visto que las cajas y tal me han gustado más. Pero de momento, como es el inicio de la expansión Escarlata y Púrpura, luego ya iremos viendo cuáles son las expansiones de las cartas de Pokémon de Escarlata y Púrpura. Porque la verdad es que tienen un montón de cartas nuevas para poder sacar. O sea que ahí está la energía. Mira, y venga, vamos allá. Vamos a Grybar. Más Chief. Vosotros me podéis dejar en los comentarios si alguna de las cartas que me salen son hiper mega raras de conseguir o no. Porque yo, como ya sabéis que me pierdo. Entonces, no sé si son hiper mega raras. No son hiper mega raras. Kronk. Espirigatito. Súper gracioso. ¡Oh! Speedops EX. Carta 223 de 198. ¡Ojo! ¡Qué chula! Es muy chula esta, ¿eh? Y además, Full Art. Evoluciona de Tarántula. Perfecto. Pues como yo era una Tarántula, la voy a colocar aquí. Para, como ya sabéis, proteger lo que viene siendo la cartita. Mira, mira, Satisfying. Satisfying. ¡Perfecto! Speedops EX. Aquí tenemos a Arcanine EX y a Speedo EX. Lo voy a colocar así. A lo mejor se me caen. Sí, se me van a caer. No pasa nada. Los dejamos así. Y así vamos viendo nuestros hitasos. Nuestros hitasos de esta nueva colección. Peloquillos. Un súper mega código. Súper mega like al vídeo si queréis más. Ahí está. La de agua. Y venga. Vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos en este maravilloso sobre. Wiglet, Grivat, Machif, Spiupa, Floatzel, Recluta del Teamstar, Lucario, Flichel, Riolu. Y investigación de profesores. La profesora Alvora, entrenador 189 de 198. Fijaos cómo brilla. Me brilla hasta la cámara. Fijaos. Y brilla toda la cámara. Qué chulo. Perfecto. Venga, siguiente sobre. Que vamos con buen ritmo. No sé. Supongo que sí, que saldrán. Es que no me he visto la checklist. Todavía no tengo la caja de entrenador. Entonces no sé cuáles son las cartas que salen. Pero entiendo que, claro, que tienen que salir lo que vienen siendo. Ahí está la energía. Miraiton y Coraidon. Creo. Vaya. Deberían de salir. Ahí estamos. Tutsgol. Sandile. Hundum. Fidug. Se me hace súper raro todavía lo del borde. Blissey. Pero es súper guay. King Gambit. Driflun. Y Huntstone. Carta 106 de 198. 38 peloquillos. Vamos allá. No sé si en este vídeo abrí toda la caja. O dejaré la parte de la derecha para abrirla en otro vídeo. Puede ser. Puede ser que lo haga. Y así creamos emoción en vídeos diferentes. Eso estaría muy bien. Aquí tenéis el codiguillo. La Energy. Yo lo enseño todo para los peloquillos. Podéis decir que lo enseño absolutamente todo. Es que me gusta enseñar todo muy bien. Y que se vea súper bien. Para que lo podáis disfrutar. Y que podáis ver la colección. De primera mano. En buena calidad. Y viendo todas las cartas. Porque a lo mejor hay gente que le gustará. Por ejemplo. Esta carta. Pues Fluffy. Pues dice. Oh. Esta carta me gusta. Pues veis. Podéis parar el vídeo. Y ver. Esta carta de Fluffy. Oston Joiner. Pues muy bien. Pues Drowsy. Pues Drowsy. Perfecto. Y Quakawal. Fijaos. No sé pronunciar. Quakawal. Evoluciona de Quaswell. Ahí está. 54 de 198. Carnaval de energía. Madre mía. Es un Pokémon Bailarín. Qué gracioso. O sea. Fijaos. Lo pone ahí. Pokémon Bailarín. Altura. 1,80. Madre mía. Pues si mide como yo. Mide más que yo. Es más alto que yo. Quakawal. Madre de Dios. Venga. Siguiente sobre. Vamos a ver. ¿Qué nos sale? El código shop. Ahí está. La energía shop. Ahí la tenéis. Y venga. Vamos allá. Mira. Nuestro Rowlet ya está cansado de la vida. Está diciendo. Yo ya me quiero ir a dormir un rato. Porque me tiene este B. Cansadísimo. Scatterbat. Driblun. Esprigatito. Flittle. Zinio. Floragato. La evolución de Esprigatito. Qué graciosa esta carta. Es súper chula. Con las de estas. Con el árbol. Cambio. Oh. Didini. Fijaos. Me encanta. 95 de 198. Me encanta Didini. No sé por qué. Pero me encanta Didini. Oh. Speedops EX. Madre mía. La carta 19 de 198. Fijaos. O sea que me había salido en Full Art. Y ahora nos ha salido otra carta EX. ¿Cuántas cartas EX tiene que haber? Eso me lo pregunto yo. La verdad es que son cosas que me pregunto yo en la vida. Y no sé por qué no tienen respuesta. Venga. Vamos a por el siguiente sobre. Y nos quedan un montón de sobres todavía. Peloquillos. Dadle un súper mega like si queréis más vídeos de Pokémon. Dadle un súper mega código para el primero que lo pille. Ahí está la Energy básica. Y venga. Vamos allá. Vamos con Cajnea. Sandile, dile, 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 Marip, Silly, Cobra, Joven. Peloquillos. Vosotros ya habéis abierto cartas de esta nueva expansión. Se ha estrenado hace muy poquito. O sea, no sé si lo habréis abierto o no. Lucario. Magnemite. Y Clove. Clove. 122 de 198. Qué gracioso esto. Madre mía. Venga, peloquillos. Vamos a por 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobres más en el vídeo estreno de Pokémon TCG. La colección de cartas Escarlata y Púrpura. A ver qué nos encontramos. Ahí está el código. Eso es lo que os vais a encontrar vosotros cuando lo canjeéis. Aquí está la energía. Creo que tengo ya para tener todas las energías. Madre mía. Que me muevo el móvil y que me lo rompo todo. Ahí está. Perfecto. Venga, vamos allá. Vamos con Cebipur. Hondur. Cetoldle. Cetoldle. Magikarp. 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 Sonjurner. Noa. Medicham. Monkey. Súper guay. 107 de 198. Y... ¡Oh! Mioscarada. La evolución de Floragato. Fijaos. 15 de 198. Esta carta es muy chula también. O sea, fijaos. Tiene un diseño súper chulo. Y Miraidon. Con carta 80 de 198. Mira, si antes decía que nos podía salir Miraidon o Coraidon. Madre mía, el Pokémon número 1.008, ¿eh? 1.008 Pokémons ya. Bueno, ya no. Y hay más. O sea, hay bastantes más, creo, ¿no? En principio. Bueno, no, claro. Esto es de los finales. Pero bueno, 1.000 Pokémons. ¿Dónde vamos con 1.000 Pokémons? Madre de Dios. Venga, siguiente sobre. Miraidon. Ahí está. Perfecto. Que, por cierto, vosotros, ¿qué edición jugasteis? ¿La de Miraidon o la de Coraidon? Código. Ahí está. Perfecto. La energía yo la enseño por si acaso siempre. Y venga. Vamos con B-Sharp. Riolu. Gogoat. Scatterback. Flora Cato. Sangus. Stonejourner. Oh, Don Dozo. Súper graciosa. 61. Bueno, yo digo súper graciosa. 198. ¡Oh! Kirlia. Fijaos. 212 de 198. Evolución de Ralts. Pero fijaos. Qué chula esta carta. Madre mía. La voy a colocar aquí para colocarla. ¡Oh! Y mi uscarada. Que nos había salido ya aquí. Carta número 15. Pero... Ah, fijaos. El holo y el reverse holo este. Fijaos. En esta de aquí brilla el borde. Y en esta de aquí no. Brilla lo otro. Lo que no es el borde. Esto de aquí. No sé si notáis la diferencia. Pero veis. Aquí no brilla esto. Y brilla el borde. O sea, son las dos versiones que tenemos ahora con el nuevo marco. Eso está muy guay. Y voy a colocar aquí. Mira, voy a colocar a Miraidon. Que se merece colocar en su fundita. Ahí está. Viene ahí puestecito. Bueno, y se quiere caer. No quiere estar con nosotros en este vídeo. Y voy a colocar también aquí a Kirlia. Que es una carta muy muy chula. Bienvenida a la colección de B de cartas de Pokémon. Venga. Ahora, últimos cuatro sobres del vídeo de hoy. Vamos allá con el codiguillo. Con la Energy azul. Energía. Siempre es bueno la energía. Y ahí está. Magnamite. Interruptor de energía. Barum. Cloucher. Quadswell. Ciclizar. Cyclizar. Cyclizar. No sé cómo se llama. Este Pokémon me gustaba mucho. Cyclizar. Eh. Todskrull. Evolución de Todskrull. Madre mía. 26 de 198. Recuperación de energía. Búsqueda de energía. Todo es la energía. Si antes digo que me gustaba mucho Cyclizar. O Cyclizar. Como se diga. Eh. Además es que me recuerda mucho al Miraydon. Fijaos. Es como. Ah, bueno. Pues son como las mismas. Pero diferentes. Ahí está. Perfecto. Cyclizar. Carta 164 de 198. Vamos a por los últimos. Tres sobres. Voy a dejar el de los iniciales. Para el último. Para ver si así nos da suerte. Voy a abrir el Diar a 2. Aquí lo tenemos. Luego abriré a Miraydon. Y luego abriré los iniciales. De Escarlata y Púrpura. Así. Cerramos el círculo. Que me acabo de inventar. Aquí está. Perfecto. El código. Energía. Ahí está. Energía básica. Número 7. Venga, peloquillos. Últimos tres sobres del vídeo de hoy. Shuper. Deseadme mucha suerte. Fijaos el Tochaco. Que hemos abierto ya. De cartas. O sea, fijaos. Pero os lo voy a enseñar. El Tochaco de cartas. Que luego voy a tener que ordenar y coleccionar. En mis álbunes. Ahí está. Espiratito. Houndor. Driflun. Noa. Medicha. Quaxwell. Araceli. Nuestra querida partidaria. Araceli. Totscurel. Ahí está. 26 de 198. Y... ¡Oh! Paumo. Te evoluciona de Paumo. 76 de 198. Mira, se vuelve loca la cámara. Cuando hago esto. Mira. Qué chula. Mira. Rayos. Qué chulo. Paumo. Ahí lo dejamos. Vamos ahora por Miraidon. Penúltimo sobre. Del vídeo de hoy. A ver si nos sale alguna carta más graciosa. Aquí tenéis el código. Súper rápido. La. Enerx. Que nos ha salido la misma que antes. Si no me equivoco. Y venga. Vamos. Con las últimas 20 cartas del vídeo de Barum. En el super estreno. De vuelta. De escarlata y púrpura. Del TCG. De cartas de Pokémon. Por favor. Que nos salga alguna carta interesante. ¡Oh! Crocalor. La evolución de Fuecoco. Carta número 37. De 198. ¡Oh! Smoliv. Fijaos. Ahí se ve algo. Smoliv. Qué graciosa esta carta. De verdad. 20 de 198. Y King Gambit. Carta 134. De 198. La dejamos aquí. Ahí tenemos una gata salvaje que ha aparecido. Y vamos a por el último sobre. Voy a restregar la figura por los iniciales. Es decir. Para ver si así me da suerte. Por favor. Que me dé suerte. Por favor. Por favor. Solo pido que en esta me dé algo de suerte. La Cari está investigando por ahí los Pokémon. No se fía de mis cartas de Pokémon. Y viene a hacernos compañía en el último sobre. Gracias a Cari por venirnos a hacer compañía. Aquí tenéis el código. La Energy. Y venga. Vamos allá por el último sobre. A ver si nos sale algo. Si no nos sale nada. Pasa nada. A Cari. Dame mucha suerte. Dame un besito de gato. Me ha dado un besito de gato. Perfecto. Aquí tenemos Quaxley. Squabit. Charcadet. Mousehold. Cinta Vitalidad. Toxtricity. Meditate. Oh. Quacabal. Aquí tenemos a Quacabal. Carta 54 de 198. Y Coraidon. Fijaos. Coraidon. Y Miraidon. Carta 124. Carta 80. Oye. Ni tan mal nos ha salido Coraidon y Miraidon. Lo que supongo que claro. Habrá también en otras versiones y otras cartas. Que a lo mejor son más difíciles de conseguir. Pero bueno. De momento. Es lo que hemos conseguido. Peloquillos. Este ha sido el vídeo de Escarlata y Púrpura. Están muy atentos al canal. Porque seguiremos abriendo esta nueva expansión de cartas del TCG. Que la verdad es que pinta muy muy chula. Aquí hacemos un repasito de las que más me han gustado. Miraidon. La Speed Ops EX. Kirlia. Arcanine EX. Que yo creo que es la carta más chula que me ha salido. Es como muy brillante. Muy chula y muy guay. Y Speed Ops EX. Están muy atentos al canal. Porque abriré el resto de sobres. Que nos quedan de Escarlata y Púrpura. Que fijaos. Tenemos aquí un montón de sobres. 18 sobres todavía por abrir. Y están atentos porque abriéramos esa caja misteriosa. Que me ha enviado Pokémon. Para celebrar el inicio de esta nueva expansión de Escarlata y Púrpura. ¡Peloquillos! Dadle un super mega like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De cartas de Pokémon. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!